Fue instalada la mesa de trabajo Morena PT y Partido Verde Ecologista de México. Así lo anunciaron en rueda de prensa los presidentes de los partidos políticos de Morena PT y Verde Ecologista de México, Guillermo Guzmán, Luis Armando Díaz y Juan Carlos González Mareño. El objetivo es acordar todo lo relacionado con la política de alianza de los tres partidos. En el caso del Verde, como lo dije anteriormente, que fue solo, es porque había un partido sin estructurarse. El día de hoy lo que hicimos nosotros al llegar es estructurar un partido para poder sentarnos a la mesa y poder brindar fortaleza a una posible alianza. Y en los términos que se vaya designando en los trabajos, por eso son las mesas técnicas que estamos acudiendo y que en ello tendremos que poner de acuerdo las tres instituciones. Pero sí, en el caso de nosotros, la primera opción sería una candidatura común, pero con el ánimo de que podemos discutirla en esas mesas técnicas que se han establecido. Por ello es que nosotros nos sumamos precisamente al esfuerzo de ir a conquistar voluntades, conciencias, ir a sumar más a este proyecto de la cuarta transformación. Obviamente nosotros de la trinchera del PT en Baja California Sur y en el país, y por eso coincidimos en la instalación de esta mesa política, que marcara la pauta para iniciar con este trabajo o con este proceso de unir a las fuerzas políticas que estamos aquí representadas. Decirles que nosotros vamos trabajando por nuestra ruta en la construcción de nuestra estructura nacional y por supuesto en Baja California Sur, lo que hagan los de enfrente es muy su decisión. No nos basamos en su estrategia, nosotros tenemos nuestra propia estrategia. Estamos claros que nosotros debemos ir por nuestra ruta, en nuestra construcción, de nuestra estructura y por supuesto de la alianza que estamos haciendo con los partidos nacionales y que buscaremos con los partidos estatales. Fue el presidente de Monen en Baja California Sur, Guillermo Guzmán Cota, quien dijo que la ley electoral vigente permite a su partido participar en coaliciones o candidaturas comunes.